La mitad de los dichos son falsos. Como este que dice que se aprende más de los fracasos que de los éxitos. Se aprende mucho más del éxito que del fracaso, Concha. El problema es que cuando tenemos éxito, no lo documentamos. No le damos la misma importancia y no le dedicamos el mismo tiempo que al fracaso. Cuando fracasamos, insisto, hay juntas, hay reuniones. Y cuando tenemos éxito, a lo mejor tu jefe, la antiguita, chapeado, la antigua, te dice, para eso te pagamos, ¿no? Cuando deberíamos haber hecho una junta para felicitarte o a mandar un correo electrónico o un WhatsApp a todo el equipo y decir, oigan, les quiero decir que Fernanda logró esto hoy por el equipo. Tú logró esta venta o logró cerrar esto. Entonces, y saben qué? Vamos a tener una reunión de 15 minutos para que Fernanda nos cuente qué hizo, cómo le hizo para lograr esto. Si hiciéramos esto repetidamente, aprenderíamos mucho más del éxito que del fracaso. Lo que pasa es que nos regocijamos del fracaso en lugar de hablar del éxito. Esto se lo oí por la primera vez en mi vida a Pep Guardiola, el entrenador. No sé, ahora entreno en un equipo, creo que en Inglaterra. Pero bueno, el señor ha ganado campeonatos en la liga española, en la liga alemana y en la liga ahora inglesa. Entonces, yo creo que hay algo que aprenderle a esas personas que son súper exitosas. Y él dice que se aprende más del éxito que del fracaso. Gracias.